Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de G35Lay, me acabo de despertar, estaba yo soñando que estaba comiendo en el Burger King una hamburguesa Y también pedí aritos de cebolla de hecho y no me lo pusieron y he soñado eso y me cabreé En fin, estamos aquí en mi primera carrera de metamorfosis, guantelete, se llama la carrera, o sea, la primera carrera que juego se llama guantelete, o sea, guantelete En fin, es mi primera carrera de estas nuevas de transformaciones, vamos a ver cómo se juega, esto no tengo ni idea de cómo se juega Pone a la hora de alcanzar y mantener alta el loco, bueno, no me da tiempo a leerlo todo En fin, vamos a darle caña, creo que tenemos que jugar hasta con el camión este con un pincho delante ¡Bueno, que empezamos con un avión! No puede ser, ay, cielo santo Vale, espero que no me estrellen, solamente pido eso Solamente pido eso, si le doy aquí creo que este avión acelera, ¿no? Espérate, este avión era el que aceleraba, no, no, no Es que no me acuerdo cómo acelerar con este avión Vale, no quiero que me choquen, porfa, 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 porfa Vale, de momento Ojo Ah, pero esto, o sea, aquí todavía el coche no se transforma, ¿no? No, 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 o sea, tenemos que ir con el avión todavía por aquí Madre mía, niño Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale, parece que el tubo es súper pequeño, pero no, o sea, vamos dentro de un avión Parece un tubo normal, o sea, parece que es súper grande Porque parece... Concentración, concentración, concentración Madre mía de mi vida, de mi corazón Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos Uy, 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 que mamoneo Vale, tranquilo, chicos Tranquilidad, ¿vale? Esto está totalmente controlado, ya os lo digo yo Yo nací en un avión, hermanos Nací en un avión pilotando Ojo Uy, uy, vale, voy a poner más y mejor Ay, 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 ay Ay, 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 que hace mucho tiempo yo que no cogía yo un avión y menos una carrera Vale, espérate porque es que voy segundo y voy a adelantar al primero Adelanto al primero, ¿eh? Acabo de adelantarme, me acabo de poner primero Hola, 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 hola Ay, que explote, que explote Vale, me transformo, ojo ¿Qué cojones, qué cojones? Me acabo de transformar en una maldita moto Me pregunto que será lo siguiente que metan en GTA V de carrera, ¿sabes? Yo creo que será carrera encima de tiranosaurios rex, ¿sabes? No sé No sé, pero mola, mola Vale, vale, vale 15 puntos de 38, estamos en la primera vuelta Y ojo porque la carrera estaba bastante interesante Ha empezado guay, ha empezado guay Tío, no me esperaba yo que fuera tan complicado O sea, porque me tiene que concentrar bastante, tío A la hora de coger los aviones y eso ¡Ojo! Vale, bajamos por aquí Y espérate porque es que creo que por aquí abajo tenemos que transformarnos en camiones De hecho con un picho delante, no digo más No digo more Ojo Ahí está Vale, vale, se viene Ay, 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 ¿esto qué, tío? Ah, por aquí, por aquí, por aquí Vale, 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 vale Ahora por aquí, vale Vale, hermanos, vamos bien, vamos bien, me gusta I like this Vale, aquí, aquí hay una transformación ya, eh Ay, Dios mío de mi vida Se viene la transformación, hermano Se viene la transformación Ay, 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 ay ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy tomareado, tío ¡Ojo! Un camión, un camión de hecho que... No puede ser, no puede ser Y ya está, tío Ya está Se formó la gozadera Y se formó la gozadera Vaya bien No me puedo chocar con el camión de aquí al lado, tío ¡Oh! ¡Si puedo, si puedo! ¡Ay! ¿Qué pasó, parcero? Que te doy con el pincho ¡Ay! ¡Ay! ¡Que te levante con el pinchito! Venga, hasta luego Cuidado, voy a hacer que te caiga ¡Ja, ja! Vale, chicos Me pongo primero a 29.38 Y está la... Ojo, aquí me tengo que transformar En una moto ahora En una moto ¡Vamos, niña! Y está Ojo, me he hecho contra mil cosas ¡Oh! ¡La moto voladora! Madre de Dios ¿Cómo se volaba con esto? Vale, vale Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Espérate Tenía que haber cogido la rampa esta Pero a mí me da igual ¡Madre de Dios! ¡A la moto voladora! ¡Nadie se esperaba este suceso! Vale, seguimos por aquí ¡Uy, uy, uy! Ahí arriba no sé yo si... Llego, llego, llego fácil ¡Tío! ¡De verdad! ¡Ostras! ¡Qué guapo, tío! Esto le va a dar un juego A las carreras, tío Cuando las metan en el creador Y la gente pueda crear lo que quiera Esto va a dar un maldito juego A las carreras, tío Increíble, tío La gente creando locura Bueno, bueno Es que no me lo quiero ni imaginar Pero bueno ¡En fin! Vamos a por la... O sea, primera vuelta completada Ahí está ¡Eso! Y vamos a por la segunda vuelta Vamos muy bien Tengo aquí detrás Un señor llamado Eric Gol Esperemos que no nos meta Gol En fin Que eso Vamos a ver si conseguimos ganar la carrerita Tío, de momento vamos muy bien Empieza muy bien, la verdad Y se viene el momento avión Ojo, porque es que aquí Es que parece... No parece cuando entramos por este tubo Que el tubo es como un tubo normal Pero no O sea, si nos pusiéramos aquí con un coche El tubo este sería totalmente inmenso O sea, esto está hecho a medida de un avión Y por eso nos parece normal La verdad Vamos a ir ahora por aquí abajo Ahí está Madre mía, niño Madre mía Vale, vale, vale Esa parte... Esa parte es jodidísima, eh O sea, imaginaros un parkour de aviones O sea, imaginaros O sea, es que ya me lo estoy viendo Parkour... Parkour aviones Parkour aviones rep Me lo estoy viendo ya, tío Imaginaros un parkour de aviones Tío, que eso sería guapísimo En verdad Muy guapo estaría En fin 8 puntos de 38 Y la cosa está fluyendo, chicos La cosa está fluyendo Vale, cuidado aquí Que esto me da mal rollito, tío Esta parte Pero por ello quepo Sin chocarme contra el sol ni nada Si quepo, ¿no? Claro que quepo Pero vamos, da igual que quepa No, porque aquí hay una moto Ahí está Vale, chicos Bien, 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 bien ¿Dónde está el segundo? Vale, el segundo está en el quinto pino Esto está más ganado, chaval Esto está más ganado Que todas las cosas del mundo Vamos Eso es Giramos por aquí Muy bien Muy bien Vamos Nada, nada, nada 15 puntos de 38 No, vamos Para arriba Ya tú sabes Tío, muy guapo De verdad Debería haberlo puesto A solamente una vuelta ¿Sabes? Así estaría más guay Ojo Vale, voy a intentar bajar Sin tocar ninguna pared En plan Tiro limpio Tío, se me está pasando La que era súper rápido Tío, es que Ala, que me caigo Está súper guay, eh Pero es que, claro Esto Estamos jugando ahora mismo Las creaciones de Rockstar Pero imaginaros cuando activen No sé si ya están activadas O las tienen que activar Imaginaros cuando activen Las creaciones de todos los suscriptores Madre mía De todos los creadores Es que va a ser una locura, tío Las cosas que van a crear aquí Pero bueno No me lo quiero imaginar, la verdad En fin Vamos otra vez a por el camión Vamos a liarla La verdad Ya he cogido todos los coches por delante Tío, que hace mucho tiempo Que no he cogido un camión, de hecho Y esto, la verdad, es que Relaja Madre mía Que si relaja Madre mía Que si relaja, hermano Relaja, pero Una barbaridad Hostia, es que Este camino es la tralla, tío Es que Mira cómo coge a los coches Y los revienta, tío Venga ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Espérate, espérate Que me adelantan, eh Que me adelantan, que me adelantan Que me adelantan Ay, ay, ay Que un coche se me ha metido debajo del Ay, ay, ay Que viene Que viene Que viene Me va a dar la de la tú Me va a dar la de la tú Me va a dar la de la tú La de la tú, hermano Lo que os he dicho Y la meta está ahí, eh Mítate a meterle aquí El pincho Ahí está, ahí está Ahí está Esa es la que buscamos Esa es la que buscamos Vale, chicos Corre, corre, corre Que falta poquísimo, tío Que está por ahí delante de la meta Corre, corre, corre Tío, que guapa las carreras, tío Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Eso es Vámonos Que no tenemos todo el día, niña Abrimos las alas Despliega, despliega, despliega Subimos, eso es Uy, uy, uy Voy un poco lento, eh Voy un poco lento Podríamos a Uy, 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 uy Vale, vale, vale Nada, nada, nada Vale, lo llevo detrás pegado, eh Lo llevo detrás pegado Subimos rápido, rápido, rápido Eso es, buenísimo Ojo, porque faltaría poquito Faltaría poquito para la meta No digo más La meta tiene que estar por aquí delante Si, 35 puntos de 38 Y vamos a entrar ya en la meta, chicos Pues nada Carrera muy guapa Pero Vamos a jugar otra Vamos a jugar otra Que yo, sinceramente, me he quedado con ganas de más De momento Ir dejando un like Si me ha molado A mí, sinceramente, me ha parecido una guapada Para ser una carrera de los Rockstar Aún así Ha estado muy chulo Así que Lo dicho Vamos a por otra carrerita Y a ver si también conseguimos ganarla Jeje Hermanos Carrera definitiva Una carrera de 13 kilómetros O sea También de metamorfosis, obviamente Y vamos a ver Que nos encontramos por aquí La verdad es que He visto algunas miniaturas De las carreras que la Rockstar Y algunas son increíbles Ya lo traeré durante el día de hoy O mañana Ya traeré más vídeos de carrillas Así que dejad like Si queréis más carreras de metamorfosis En fin Vamos a darle cañita Let's go, ladies and gentlemen 54 puntos de control Como ya he dicho Uy, 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 uy Uy, esta rampa aquí para abajo ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¡Ay, cielo santo! ¿Qué? ¿What? ¿Nos hemos teletransportado? ¿Nos hemos teletransportado? Flipa, flipa Sí, sí Nos hemos teletransportado, eh Imaginaos carreras ahí en plan En la ciudad Y de repente te teletransportas al cielo Es que me imagino las carreras Que pueden crear, tío Y es increíble Vale, se viene aquí El super vuelo Vale, siguiente punto Aquí abajo Cuidado, no quiero morir No quiero morir Vale, perfecto Perfecto, perfecto Nos vamos a teletransportar Aquí otra vez, eh Vale Y aquí otra vez Ajá Entiendo ¿Qué cojones está pasando? Vale, vale Voy segundo, voy segundo A lo mejor es una carrera de moto Y solamente con teletransportaciones Puede ser No lo sé La verdad es que Uy, uy, espérate Que el punto está aquí abajo Vale, vale Voy primero, chicos Voy primero Voy primerito Ahí estamos 15 puntos de 54 Vamos bien Son, lo dicho Más de 10 kilómetros de carrera Así que Vamos a ver Cómo sale esto De momento no veo ninguna transformación, eh Vale, sí Ahí viene la primera, creo, eh Ahí delante viene la primera Vamos a ver en qué cojones nos han transformado Porque Madre de Dios Madre de Dios En un helicotero En un ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cojones? ¡Freda, freda, freda, freda! ¡Ay, ay, ay, ay! Que yo con los helicoteros soy muy malo Bueno, tú sabes Malo tampoco, ¿no? ¡Qué guay, tío! El helicotero este Vale, vale, vale Poquita a poco Poquita a poco Ya tú sabes quién llegó Vale, qué guay, tío La, 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 la Yo qué sé Los cuadrados Y los círculos estos, ¿sabes? Están guay, tío A ver, amigo Tú coge por el círculo de arriba Y yo Madre mía, nada Tiene que coger por el mismo que yo Vale, 22 puntos de 54 Let's go, let's go, let's go, let's go Bajamos, 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 bajamos Seguimos acelerando Eso es Vale, vale Me ha adelantado, chau, hombre No sé cómo cojones me ha adelantado O sea No sé cómo cojones ¡Ay, ay, ay, que me choco! Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Vale, sí, sí El tío este ¡Hala, que se estrella, que se estrella, eh! Está a punto de estrellarse, hermano Ahora, nos metemos por aquí abajo Cuidado Vale, vale Vale, chicos Vamos a los primeros Ahora sí que sí Y ojo porque se viene aquí ¡Oh, no! Se vienen, se vienen las motillos de agua, eh Se vienen Sí, 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 sí Se vienen las motillos de agua Madre de Dios, madre de Dios ¡Oh, qué cojones! Un maldito yate que se me ha metido debajo del agua De la velocidad que he llevado Vale, vale, vale Pues nada, voy primero Y ojo porque se viene carreta de yates Un yate azul O sea, hay algo más Feo del mundo que un yate azul O sea, madre mía Mira que queda feo Vale, vale Vamos bien, chicos Vamos bien Aquí es como el momento tranquilito de la carrera Está así súper lentito Pim, pam Ya tú sabes quién llegó Vale, se vienen aquí los turbitos Menos mal Me encanta la primera persona de esto, tío Es como súper, súper chill, ¿sabes? Buah, me encanta tener un barco de esto, tío Tú te imaginas irte ahí al mar En un barquito de esto así Estaría guay, estaría guay Vale, se viene ya el cambio de... De vehículo 31.54 ¿Quién ganará esta carrera? Como gane mis dos primeras carreras De metamorfosis Me parto el pecho, tío Porque es que además somos siete personas ¿Sabes? Que no es que seamos Dos, tres, cuatro No, no, no Somos siete personas Vale, sigo primero Se viene la motocicleta Y... Métele cañita, amigo Vale, let's go Let's go, babies Vale, va, 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 va Ahí me viene ya la primera moto La tengo cerquita Cuidado Ojo que se viene un avión Ojo, ojo, ojo Miedo me da A ver qué avión es A ver qué avión es Ay, cielo santo ¡Ay, qué es el nuevo avión! ¡Ay, qué es el nuevo avión! Que metieron hace poco Madre mía, mirad este avión Tiene una hélice ahí arriba Y me hace tremenda gracia este avión Ni lo he enseñado en el canal, tío Porque yo que sé, tampoco No sé por qué no lo he enseñado La verdad Metieron hasta un modo adversario, eh Y no lo he enseñado No sé, se me pasó, tío Mira que lo suelo enseñar casi todo Pero ese se me pasó Pero bueno, que lo tenemos aquí Y aquí podemos verlo El nuevo avión que han metido Mira, qué guay, qué chulo Ojo, coche ¿Qué coche es? Madre mía, un XA Ah, este lo tengo yo Ah, este es mi coche XA tuneado, creo ¿Es un XA? No sé cuál es ahora mismo este coche, la verdad Me he quedado en blanco Demasiados vehículos 39 puntos de 54 Vamos para allá Y esto... No, no, no Iba a decir, esto está ganado Pero es que tenemos un coche detrás pegadísimo, eh Ojo, cuidado Vale, aquí nos vamos a teletransportar A ver si tú vas a saber dónde Vale Vale Uy, 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 uy Ajá Me pilla, eh Me pilla, me pilla Tío, que me pilla el loco Este loco que me está pillando Vale, le pillo yo el rebufle 51 puntos de 54 Por favor, por favor, por favor Vale, le adelantamos por aquí No Oh, la metaste ahí al fondo Sí, sí Le he ganado en el último momento Tío, que buena Vale, un dato a añadir ¿Os habéis dado cuenta que he entrado en el teletransporte doblado, no? He entrado porque me han chocado Bien, pues aunque entre doblados Habéis fijado que cuando he vuelto a reaparecer en el siguiente teletransporte No he reaparecido doblado O sea, he reaparecido mirando para adelante Así que eso es una manera buena de jugar En plan, si queréis poneros por delante de alguien Pues os la jugáis y ya está ¿Sabes? Porque después cuando os reaparezcáis en el siguiente teletransporte No os vais a chocar ni nada O sea, no vais a salir doblado Vais a salir bien como yo he salido En fin, chicos Esto ha sido todo Empezamos con muy buen pie Las carreras de transformaciones He ganado la primera He ganado la segunda Y muy guapas Me han gustado un montón Os lo digo en serio Me han gustado un montón Creo que puede dar un aire fresco A las carreras muy buenos Así que ya deseando de que los creadores creen ahí Parcurs raros Con babiones Yo que sé, tío Cosas extrañas ahí Así que nada Pues dejad un like y un favorito Si os ha molado este primer vídeo Si queréis más Pues lo he dicho Pectar el vídeo a likes Dejar comentario de que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito y adiós